Música Me he fuera del marco, pero yo me lleno Tía de la turencia de la amoeba, ya lo amadero no está Con una venada en su papel me dieron al cabalco a Tripito Mi yo mamero no crebé a la vez, no me lo crees Si tiene la prima, ni lo dieron voler Lo tenéis que le dieron, mi chico y con mi querida voler Por el mundo es mi chico, yo no me quiero conmigo Yo no me quiero conmigo, por el mundo es mi chico Mejor me voy, tomás el papá herido Mejor me voy, mejor me voy, tomás el papá herido ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.